Carlos Alcarazk empezará su defensa el título del abierto de Estados Unidos contra el alemán Dominic Koffer. El número uno del mundo y campeón de este gran slam en el 2022 se enfrentará en este abierto de Estados Unidos a Ante Koffer, que ocupa la posición 78 de la ATP. En la segunda ronda se enfrentará el vencedor del partido entre el argentino Guido Pella, 210, y el sudafricano Lloyd Harris, 178. Como primer cabeza de serie del torneo, Alcarazk solo se medirá en una hipotética final al serbio Novak Djokovic, segundo favorito y que regresa al abierto de Estados Unidos tras perderse la edición del año pasado por su negativa vacunarse contra el coronavirus. El murciano venció a Djokovic en la final de Wimbledon, pero cayó en la semana pasada frente al serbio, en el partido por el título del Masters 1000 de Cincinnati. Y ahora en el mejor baloncesto del mundo, Los Ángeles Lakers presentarán una estatua de Kobe Bryant el 8 de febrero del 2024, anunció el equipo junto a Vanessa Bryant este jueves por la mañana. Vanessa Bryant hizo el anuncio en un video publicado en sus cuentas de redes sociales de los Lakers, a las 8 y 24 de la mañana hora del Pacífico del 24 de agosto, también conocido como el Día de la Mamba, como referencia a las camisetas de los números 8 y 24 que Kobe Bryant usó durante 20 años en su carrera con los Lakers, fecha que también vincula a la hija de Bryant, Jana, a la ceremonia ya que usó el número 2. En nombre de los Lakers, de mis hijas y el mío, es un gran honor para mí que aquí mismo en el centro de Los Ángeles, frente al lugar conocido como la casa que construyó Kobe, vamos a develar su estatua para que su legado se pueda celebrar para siempre, dijo Vanessa Bryant en el video. Bryant se convertirá en el séptimo miembro de la organización de los Lakers en tener una estatua fuera del Crypto.com, junto con Elgin Baylor, Shaquille O'Neal, Karina Budjabar, Maggi Johnson, Jerry West y Chris Hearn. Ahora pisamos las líneas de cal en la MLB con el jugador multifacético Shohei Otani, que no volverá a lanzar esta temporada luego de que exámenes revelaran un desgarre en el ligamento colateral cubital de su codo derecho, anunciaron los angelinos en la noche de este miércoles. Se desconoce si el estelar japonés necesitará una cirugía, dijo el gerente general Perry Mishian. Esta es la segunda vez que Otani sufre un desgarre del ligamento colateral cubital de su codo de lanzar. El derecho sufrió la misma lesión en el 2018 y lo obligó a someterse a una tomillón y no lanzó en el 2019. No obstante, los angelinos están en la espera de una segunda opinión sobre Otani antes de decidir si debe pasar de nuevo por el quirófano. Los sometimos a exámenes entre juegos y esto arrojaron positivo a un desgarre. Por esta razón no volverá a lanzar este año, notificó Minasian. Vamos a buscar una segunda opinión y partiremos de ahí. Su estatus es de día a día. Otani que batió su cuadrangular número 44 de la temporada para ponerse en solitario como líder de grandes ligas en la primera entrada del primer partido de una doble cartelera el miércoles. Contra los Rojos de Cincinnati una derrota 9-4 pero abandonó su salida en el montículo en la segunda entrada debido a la fatiga en el brazo después de lanzar una recta con cuenta de 2-2 a Christian Encarnación. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego y con el escándalo protagonizado por Luis Rubiales durante la ceremonia de entrega de medallas de las campeonas del mundo españolas en Sydney en la que besó en la boca sin su consentimiento a la internacional Jenny Hermoso ha provocado una infinidad de declaraciones dentro del mundo del fútbol exigiendo unánimemente la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El propio Rubiales se disculpó de forma poco convincente y no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema pero la jugadora todavía no había querido romper su silencio sobre el asunto hasta este miércoles por la tarde cuando ha lanzado un comunicado a través del sindicato de FUTPRO en el que lejos de defender al dirigente mortrileño pide a que tomen cartas en el asunto. Mi sindicato en coordinación con mi agencia están encargando de defender mis intereses y los interlocutores en este asunto puntualizó en el comunicado. Y en la más reciente información sobre este tema la brindó la comisión disciplinaria de la FIFA que ha abierto un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por besar sin consentimiento previo a la campeona del mundo Jenny Hermoso, informó este jueves el organismo rector del fútbol mundial. El incidente que se produjo en el momento que Rubiales entregaba a los jugadoras, sus medallas de oro tras la victoria 1-0 sobre Inglaterra en la final del domingo provocó indignación dentro y fuera de España y Hermoso pidió que este tipo de acto no quede impune. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.